San Benito va a estar jugando, va a ser uno de los centrales que va a estar jugando este Regional Amateur. La primera edición que se va a jugar, San Benito va a ser parte y estamos con su detalle con Juan Pablo para dialogar un poco acerca de todo esto y cómo arrancan también el 20 y el 24. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo arrancan este 24 con esta noticia que se conoció hace unos días nada más de que van a estar en el Regional Amateur? Sí, la verdad que es algo que ya veníamos trabajando de la participación en un torneo de AFA, digamos, ya del año pasado. Sabíamos que se podía llegar a dar para este año, pero como todo son proyectos y, bueno, tenía que fundarse sobre una realidad. Y, bueno, gracias a Dios recibimos la notificación hace medianamente un mes de la participación, que íbamos a tener la participación como representante de la Liga Parnaense. Así que, la verdad, estábamos súper contentos. Igual lo teníamos dentro de los planes planificados. Ya veníamos trabajando hace seis semanas que ya arrancamos una pretemporada, ya pensando en esto. Así que, la verdad, que estamos muy ansiosos. Importante también, porque lo vienen buscando hace mucho, la verdad, soñaban con estar en AFA. Es un sueño todavía que lo tienen estar en AFA. Pero, bueno, este Regional abre un poco esa puerta a entrar en esta competencia contra rivales que quizás no se han cruzado, sacando Santa María, que va a ser el otro que va a estar jugando. Sí, tal cual. Tratar de darle un poco de rodaje al equipo a nivel nacional, que eso yo creo que es muy importante. Con, obviamente, un viejo conocido, Santa María de Oro, un gran rival, al cual ya conocemos por la Copa Entre Ríos. Pero después, como bien dijiste también, tratar de participar contra otros equipos, digamos, a nivel nacional. Tratar de medirnos para ver en qué realidad, de qué manera estamos parados. Así mismo, ya venimos con una preparación de partidos amistosos ahora, que tuvimos contra Unión de Santa Fe, en nuestro predio, en Chapino. Después fuimos a Rafaela, contra Atlético Rafaela también, hicimos un amistoso. O sea, venimos midiéndonos como para ver, obviamente, que son equipos ya con un año de rodaje en AFA, donde la realidad de ellos ya es distinta también, con otros recursos económicos también. Pero la verdad que muy satisfactorio por los resultados que hemos conseguido. ¿Cómo le ayudan a esos amistosos? Porque, bueno, claramente todas están jugando en las categorías ya de AFA. O es otro el roce que tienen y otro también la preparación, todo el trabajo que realizan. ¿Cómo fueron esos amistosos para ustedes? Sí, sí, sí. De lo futbolítico, muy bien. Por supuesto que por ahí resultados no son los esperados, obviamente, porque la diferencia de categoría se nota. Pero bien, porque pudimos darle también rodaje no solamente a las chicas que vienen trabajando desde el interior, que vienen trabajando muy bien, sino también a algunas de divisiones inferiores que vienen dando pasos muy rápidos y pidiendo pista en la primera división. Así que la verdad que también les ha servido de experiencia a las más chicas también. Han podido viajar, han ido a Rafaela casi su mayoría. Así que la verdad que estamos súper contentos y, como te digo, la verdad que desde los futbolísticos nos estamos sintiendo cada vez más seguras. Tenemos una idea futbolística y tratamos de apuntalar sobre eso. Trabajamos mucho en la pretemporada, en esta pretemporada en especial, porque en realidad ya hace dos o tres años que no teníamos pretemporada. Veníamos de competencia de liga a Copa Entre Ríos, de Copa Entre Ríos a competencia de liga. Entonces jamás tuvimos un parate. Este año sí nos dio esa posibilidad de parar. Paramos casi un mes y ya hace seis semanas que arrancamos una pretemporada con profe nuevo, Diego Camarada, trabajando y apuntalando un poco más la parte física del plantel. Reforzamos mucho más sobre eso. Tratamos de inculcar a las chicas que hoy, más en este tipo de torneos a nivel nacional, tienen que estar muy bien preparadas, tienen que tratar de rendir desde lo físico. Y después lo futbolístico, por supuesto, se va anexando, pero hoy hay que tener mucho más hincapié sobre la parte física. ¿Pudiste mantener el plantel que ya tenías del año pasado o han sufrido alguna baja parte de temporada? Hemos tenido una renovación, una renovación normal por ahí, de tantos años que por ahí venimos trabajando con alguna de las chicas. Hemos tenido tres o cuatro bajas, pero también hemos tenido varias altas también. Tenemos tres chicas de Concordia que se suman, que ya habían trabajado para la eliminación de Copa Federal el año pasado con nosotros, dos de ellas, en el caso de Romero Lía y de Silvero Georgina. Y ahora se suma de Concordia a Laura Ponce, que es la capitana de Constitución, que la hemos enfrentado también. Ella está trabajando acá en Paraná, ella ya se vino, está trabajando con nosotros desde acá, desde la ciudad. Y bueno, también está Gates de Diamante, que la hemos sumado. Una chica, la verdad, que muy bien predispuesta, que venía jugando Copa Entre Ríos con Instituto. Había salido Huracán de Diamante. Así que la verdad que ahí nos estamos reforzando. Bueno, más las chicas que ya venían trabajando con nosotros. Así que la verdad que estamos súper contentos. Importante también, me imagino, los nervios. ¿Saben cuándo va a ser el debut? ¿O todavía no se sabe mucho respecto de la...? No, todavía no hay una fecha específica. Sé que hay una presentación el 5 de abril en Catamarca, donde se va a presentar el torneo. Se va a decir las maneras de disputa también del mismo. Creo que hay una fecha más o menos estipulada para mayo, el comienzo del torneo. Así que, bueno, estamos esperando con ansias. En realidad, ya vamos a arrancar la Liga Paranense primero, que van a ser los primeros días de abril. Así que estamos apuntando a la preparación para tratar de encargar el comienzo de la Liga Paranense primero. Y después, sí, ya encarar con todas las ganas el inicio de este nuevo torneo. Liga Paranense que van a defender también el título. No es poca cosa. Son siempre el rival a vencer, la verdad. Siempre ya se giró algo ahí en torno a San Benito. ¿Cómo se preparan? Que también les va a servir ese inicio de Liga Paranense para lo cual va a ser posterior el regional. Sí, sí, tal cual. Sí, obviamente que en los partidos de Liga nos está pasando que los rivales que nos enfrentan ya nos enfrentan como que se van a jugar una final contra nosotros porque somos el rival de turno por ahí a querer ganar. Y está muy bien que se lo fije de esa manera. A nosotros nos super sirve también porque se tornan partidos muy lindos, muy atractivos también, donde nos ayudan a crecer también desde lo futbolístico, reafirmando la idea. Entonces, la verdad que estamos súper motivados y contentos de tratar de arrancar una nueva Liga. Y como siempre digo, tratar de ser siempre pioneros acá, en nuestro lugar, para poder después trascender. Es importante ser pionero y seguir fomentando y sumando chicas al fútbol femenino. Eso también, bueno, San Benito es pionero en ese aspecto. Se han sumado muchas chicas sacando los refuerzos de primera edición, pero en las categorías se han sumado muchas chicas al fútbol femenino. Sí, 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 la verdad que fue un año de mucha incorporación a nivel categoría. Más que nada por ahí sub-12, las más chiquitas. Es como que hoy la familia está acompañando a la nena que decide hacer fútbol. Que eso es importantísimo porque el gran paso que teníamos acá, que no dábamos nunca, es tratar de darle la posibilidad a las nenas que elegían querer patear una pelota, de darle esa posibilidad. Así que la verdad que hoy me asombra muchísimo también el trabajo de sub-9. Las chiquitas de sub-9 tienen prácticamente un plantel prácticamente armado con 12, 15 nenas. Así que la verdad que también me pone muy contento porque se nota desde la formativa que ya no solo el club, porque nosotros ya teníamos un proyecto armado con las divisiones inferiores, pero ya se nota que la familia va acompañando a las nenas y se está haciendo un poco más normal que las chicas jueguen a la pelota. Es importante también porque en Entre Ríos el fútbol femenino sigue siendo año a año y se nota con los clubes que van, que acompañan, que representan a la provincia y va a ser importante también para todas estas chicas que tienen referentes en el fútbol de su casa. A ver, uno lo va a ver de afuera, tenés a Pamela Tortul, tenés a Lucina Grinóvero, son referentes para las chicas y eso también es importante que las nenas encuentren una referente para decir yo quiero ser ella, yo quiero jugar con ella. Eso también cambia un poco las perspectivas que uno tiene en el fútbol local. Sí, sí, tal cual. Encontrar nuevas referentes también, que no sean siempre las mismas tampoco, que se vaya agrandando y abarcando un poco más, digamos, que hoy las chicas estén dando esos pasos en AFA, en realidad las referentes, como bien los decís vos, pero un camino que les va a llenar a las juveniles para que después cuando les toque a ellas, todo este camino ya esté recorrido y para ellas sea mucho más fácil llegar. Por ahí, obviamente, siempre los primeros pasos son los más difíciles, donde no son todos pasos seguros, a veces hay pasos en falso, donde hay que reorganizarse y acomodar y volver a empujar. Entonces, por ahí las referentes están haciendo ese camino, que es el más difícil, y yo creo que después las juveniles, si Dios quiere, y las infantiles van a aprovechar de ese camino ya hecho para poder seguir avanzando en esto. Va a ser importante para las chicas. ¿Y cómo va a ser para usted también esta doble competencia que la van a tener en cualquier momento entre la Liga Paranaense? Bueno, en mayo o mayo, junio, pongamos esa fecha, ¿carlán que el regional tenés un plantel largo para jugar estos torneos? ¿O cómo va a ser también toda esta diagramación que vas a tener? A ver, sí, tenemos un plantel, por eso por ahí lo reforzamos con algunas bajas que tuvimos, optamos por la decisión de reforzarlo con chicas del interior, más que nada. Tratamos de que sea amplio, sí, el plantel, por eso también sumamos como 10 chicas de inferiores, por una cuestión lógica, seguramente en algún momento nos va a pasar la doble competencia, como nos ha pasado en campeonatos anteriores, por ejemplo, Copa Entre Ríos o eliminación de Copa Federal, entonces te da ese aire, digamos, de poder ir rotando a las jugadoras, donde todas se encuentren más o menos en el mismo nivel, entonces por ahí vas haciendo los cambios, chicas que no están convocadas las convocás y rinden como las chicas que están en el banco y como las que están jugando, entonces eso te da la posibilidad de tener un plantel tan rico y tan abundante y que esté trabajando todo junto, que es lo más importante, digamos, todos los días, de poder dar esa variante cuando uno vaya necesitando y tratando de rearmar el equipo en alguna posibilidad o alguna lesión que surja o demás, que no se resienta, sino todo lo contrario, sino que te potencie. Importantísimo. Juan Pablo, gracias por venir. Bueno, suerte.